¿Te gustaría tener un monitor adicional para poder visualizar, controlar cosas en pantalla? ¿Tener más elementos a la vista? ¿Te gustaría esto poder hacerlo a muy bajo coste? ¿O incluso, si dispones de una tablet, un teléfono móvil, poder hacerlo sin ningún tipo de coste? Bueno, pues quédate a ver este vídeo. Pero si siempre me estáis hablando de order flow, BDAS, ¿pero qué me vienes a decir ahora de un monitor? ¿Esto de qué va? Lo que sucede es que, lo que te voy a explicar a continuación, me has solucionado una papeleta tan grande que, digo, esto tengo que hacer un vídeo y explicaroslo porque, si a mí me lo has solucionado, es posible que a más de alguno os solucione también este mismo problema. Y digo, voy a compartirlo, voy a compartirlo porque seguro que puede aportar algo a la comunidad de Armaga. Y es que resulta que, bueno, sabrás bien que estamos trabajando con varias cuentas de fondeo. Antiguamente ya lo hicimos, en su momento, utilizando las copias de operaciones para poder trasladar a otras cuentas esa misma operativa, sin tener que estar haciendo gestiones complicadas, etcétera, etcétera, sino simplemente que se copie lo que tú haces a otra cuenta. Esto nos vino muy bien porque podíamos escalar la operativa a cuentas de fondeo, etcétera, etcétera. Pero la anterior herramienta que yo utilicé, yo fui uno de los perjudicados y mira que la critiqué, se llamaba el porfolio. Era una herramienta que, por culpa de ella, tuve pesadillas varias veces y me hizo unas cuantas que, bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Pero fui uno de los que la critiqué por lo mal que funcionó. Entonces, al aparecer esta nueva herramienta y ponernos a trabajar con ella, el following manager, se llama, pues tenía ciertas dudas, desconfianza de que esto pudiera pasar porque, bueno, uno está escocío de los palos que ha recibido en el pasado y al ponernos a trabajar con ella, bueno, te quedas ahí un poquito. Sí que he de decirte que en la anterior ocasión delegué mucho a la herramienta y una de las leyes que no están en el plan de trading, pero que he podido grabarme a fuego a lo largo del tiempo y sobre todo con este tipo de errores que te hacen perder dinero, es nunca delegarle a una herramienta algo que deberías de controlar tú. Por lo que, al trabajar con esta nueva herramienta, decidí tener en pantalla todas las cuentas en todo momento para estar visualizando qué hace, qué no hace, cómo está funcionando y así poder supervisarlo. Cuando llegó a esto, yo estaba súper bien con mis dos pantallas, estaba trabajando perfectamente, no necesitaba más, es más, muchas veces me sobraba hasta una, porque con todo lo que estoy trabajando, lo podía hacer perfectamente en una pantalla, dividiéndola en varias partes, en una el level 2, en la otra estar viendo el gráfico, en la otra en un cachito, pues ahí ejecutando las órdenes... No necesitaba más y dije, pero es que ahora, si quiero tenerlo en pantalla, sí que necesito tener una pantalla más para poder estar siempre con todas las cuentas a la vista, viendo cómo se está reproduciendo la copia de las operaciones y de esa forma nunca perderme el hilo de todo lo que estaba pasando. Entonces dije, ostras, pues sería conveniente tener un tercer monitor. Ahí es cuando vino toda la historia que te voy a contar, porque digo, vale, va, tener un tercer monitor, pues no será tan complicado, compro un monitor, lo conecto, lo enchufo y a funcionar. Cuando me voy y empiezo a investigar un poco para poner ese tercer monitor y llego a una conocidísima tienda, que no voy a nombrar, de informática, pero que bueno, que te asesoran, te hablan, te dicen, oye, pues lo recomendable, pues tal... Bueno, lo primero que me dijo es que la gráfica iba bien, porque es una gráfica bastante bien. Es una gráfica decentilla, pero para que vaya bien sobrada, yo te recomendaría comprarte una tarjeta gráfica nueva. Digo, bueno, va, pues entonces necesito un monitor y una gráfica, vale, trato hecho. Pero luego es que venimos, es que, hombre, ya que te cambias la tarjeta gráfica... Y ya estamos con el ya que te, ya que te, ya que te... Y ahí empezamos a escalar, pues ya que te, procesador, ya que te... Pues oye, yo le pondría, pues ya que te, la SSD que tiene está mucho mejor, porque así iría más sobrado de... Pues ya que te, ya que te, ya que te... Me veía con un ordenador nuevo. Además de tener que cambiar, incluso cambiarle el brazo. Tengo un brazo de dos monitores para poder tenerlos aquí a la vista. Y tal, bueno, una historia, porque además de todo eso, ya me veía teniendo que instalarle todo lo que es otra vez el Windows, volver a poner todas las aplicaciones, configuraciones, copias de seguridad... Bueno, de tener la necesidad de coger un monitor a, de repente, cambiarte todo el sistema informático y dices, bueno, pero si es que esto va bien, no necesito tampoco tanto. Y entonces, un compañero me habló de una aplicación que es la que me ha solucionado toda esta papeleta y que te voy a, te voy a comentar a continuación. Es una aplicación gratuita, te voy a explicar cómo funciona, cuál es el resultado y cómo he conseguido tener, pues, ese monitor, que al final es esta tablet que tengo aquí, que estoy trabajando con ella y, oye, perfectamente puedo trabajar, operar, es más, como voy conectado por Wi-Fi, lo que resulta es que yo puedo coger el trabajo de los gráficos y en momentos en los que hay una pausa en el mercado o tal, no hace falta que esté aquí, y delante de los monitores puedo coger, trasladármelo aquí e irme, mientras tenga cobertura Wi-Fi, ¿vale? Irme con ella y seguir viendo los gráficos, seguir trabajando y si sucede algo, pues, boom, venirme aquí al puesto de trabajo y ponerme a ello. Esta es la aplicación, se llama Space Desk, podéis acceder a ella desde SpaceDesk.net. Space Desk es una aplicación muy sencilla, apenas consume recursos del sistema y permite tener, a través del área local o incluso a través de cable, le podemos conectar la opción de multi-monitor. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, necesitamos en el ordenador principal, el que diríamos que es el maestro, descargar esta aplicación, solamente para Windows, eso sí, descargaríamos el instalador para Windows, y a través de esto, lo que haríamos es, seríamos el maestro. Y luego, para poder utilizar esclavos, es decir, otros elementos donde nosotros queramos utilizarlos como monitor, lo que podemos hacer es, en el área local, podemos hacerlo desde otro ordenador, imaginaros, tenéis un ordenador que es algo viejete y lo queréis utilizar para tenerlo como monitor adicional, fijaros que ese ordenador, vosotros podéis estar trabajando con él y realmente el rendimiento que estaríais teniendo es del principal, no de ese pequeño, ese pequeño iría súper fluido, súper rápido, porque no estaría utilizando recursos del propio ordenador, estaríamos trabajando siempre los recursos desde el ordenador que sería el servidor. Entonces, puedes tener un ordenador muy bueno aquí instalado y otro pequeño, pues para ir utilizando como monitor de apoyo, o puedes hacerlo a través de, por ejemplo, un iPad, puedes hacerlo desde un iPhone, cualquier teléfono con Android, incluso puedes hacerlo a través de cualquier navegador web, y esto es lo que haces para convertirlos en clientes, en clientes, y con ello lo que conseguimos es simplemente tener la opción de poder tener ese monitor, como os digo, en cualquier teléfono, en cualquier tablet, en cualquier ordenador que tengas por casa que dices, bueno, este lo he dejado de usar porque es que se me atrancaba un poco, no hay problema, como os digo, no consume recursos prácticamente del ordenador, de la tablet, etcétera, etcétera. Incluso sí quiero deciros que la tablet, cuando estoy con ello, me permite utilizar la opción táctil que tiene la tablet o el teléfono móvil, y desde el propio teléfono puedes jugar, subir, bajar, abrir, cerrar, puedes hacer todo lo que sea necesario de forma táctil. Descargamos el instalador, es muy sencillo, siguiente, 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 finalizar, y aquí lo tengo ya instalado y lo tengo abierto. Esta es la consola del ordenador principal, y fijaros qué sencillo es, que lo único que tengo que hacer es decirle on, inmediatamente lo que hace es habilitarme el ordenador como maestro, os vais a cualquier otro dispositivo, en este caso la tablet es Android, buscáis desde el App Store, por ejemplo, la misma aplicación, Space Desk, os vais aquí, lo tengo ya instalado, le voy a decir conectando, me está conectando, a ver si se ve, ok, mirad, ya lo tengo. Ahora la tablet ya es un monitor más, fijaros, ya es un monitor más, he cogido la pantalla, la he movido aquí para que lo podáis ver, la tengo aquí abajo, sencillísimo, práctico, y he solucionado la papeleta, de una forma muy muy eficiente, de hecho fijaros que ahora mismo la tengo abierta, el administrador de tareas, fijaros que aquí tengo en activa la aplicación en marcha, para ampliar ese monitor que tengo, y apenas consume recursos, así de sencillo, y así de práctico es, el hecho de poder tener un monitor adicional, sin complicarse la vida, y ahora puedo tener todas las cuentas a la vista, meterlas aquí en el monitor, y poder estar viéndolas a tiempo real, sin ningún tipo de problema, viendo todas y cada una, cómo se están ejecutando, no necesitaba más, no necesitaba más, espero que te haya gustado, bueno ya sabes, like, suscríbete, etcétera, etcétera, comentarios y tal, y nos vemos en un próximo contenido. Aquí tienes un par de contenidos que te recomiendo ver, sigue nuestro canal de Armaga. ¡Gracias!